Manualidades Geli. Aprende y crea. Mujer descubre usos asombrosos para máquinas de coser viejas. Idea 1. Lavabo hecho con vieja máquina de coser. La imagen captura la esencia de la reinvención. Un lavabo blanco pristino se asienta sobre la estructura de una máquina de coser Singer de antaño, creando un diálogo entre la funcionalidad moderna y el encantón nostálgico. Idea 2. Macetero con antigua base de máquina de coser. Este ingenioso ensamble es un testimonio de la belleza, creando una pieza que no solo embellece el espacio, sino que también invita a la reflexión sobre el ingenioso reuso de objetos del pasado en la jardinería moderna. Idea 3. Mesa de té al aire libre, las sillas a juego, con cojines de flores que hacen eco de la vajilla, prometen comodidad y estilo. Este montaje no es solo un homenaje a las tradicionales reuniones de té inglés, sino también una inspiración para aquellos que buscan crear su propio encuentro encantador. Idea 4. Vieja máquina como mesa de noche. Una transformación increíble que te permitirá no solo darle un buen uso a esa vieja máquina de coser, sino que al mismo tiempo estás embelleciendo la decoración de tu habitación con tan preciado objeto. Idea 5. Silla hecha con máquina de coser vieja. Esta silla no solo es un testimonio de la funcionalidad y la estética, sino que también refleja cómo los objetos cotidianos pueden transformarse en elementos decorativos significativos. Idea 6. Armario vintage. Este no es un armario cualquiera. Descansa sobre una base de hierro forjado que alguna vez dio vida a una máquina de coser, fusionando así la historia con la modernidad. Como puedes ver, estos elementos crean una sinfonía visual que celebra la belleza de lo antiguo y lo nuevo. Idea 7. Mesa auxiliar. Su base de metal negro extraído de una vieja máquina de coser, con diseños que recuerdan a los arabescos de la naturaleza, sostiene un mundo de historias y conocimientos encapsulados en los libros que descansan sobre ella. Idea 8. Mesa para computadora. En un rincón tranquilo y acogedor, donde la funcionalidad se encuentra con el encanto estético, se presenta un espacio de trabajo en casa que invita a la inspiración. Idea 9. Mueble de entretenimiento. Como puedes ver, este es un rincón donde el pasado y el presente se entrelazan. Una consola de madera con soportes metálicos se convierte en el altar de la vida moderna. Idea 10. Balcón con barrera de vieja máquina. Si te fijas bien, este balcón no es solo una barrera física, sino un portal a la nostalgia. Este elemento de diseño interior lleva consigo la promesa de historias no contadas y la belleza de lo atemporal. Idea 11. Entre lo antiguo y lo moderno, una consola de entrada con vieja base de máquina de coser. Este arreglo no es solo un punto focal decorativo, sino un diálogo entre épocas, un homenaje a la funcionalidad y la estética que resisten el paso del tiempo. Idea 12. Pequeña mesa de comedor. Aquí la mesa se convierte en el escenario perfecto para objetos que son tanto prácticos como estéticos. Este espacio no solo es un testimonio de buen gusto, sino también un homenaje a la belleza de lo cotidiano. Idea 13. Funciona como base para estufa. La cocina, ese espacio donde la tradición y la innovación se encuentran, se ve realzada por la presencia de una estufa de gas portátil con dos quemadores, que descansa sobre una mesa de madera con patas de hierro forjado. Idea 14. Mesa detrás del sofá. Con máquinas de coser viejas, haz una hermosa mesa para colocarla tras el sofá. Esta mesa será parte de la decoración del hogar. Como puedes ver, existen un sinfín de proyectos DIY que puedes hacer con viejas máquinas de coser. Idea 15. Elegante mesa para sala. Una mesa de madera larga con patas blancas ornamentadas se erige como testigo silencioso de momentos compartidos. Estas son las ideas que valen la pena comenzar a hacer desde ya. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. Música. Música.